La economía en Ucrania sufre una grave recesión desde 2009, entonces el Producto Interno Bruto disminuyó casi un 15%. Si bien la economía creció los años siguientes entre un 4 y un 5%, últimamente la expansión fue casi nula, mientras que el endeudamiento creció considerablemente. El problema radica en la falta de empresas en sectores clave para el crecimiento. Las ramas económicas que destacan son la industria pesada y la agricultura. Además, existe un grave problema de corrupción. De acuerdo al último índice de corrupción de transparencia internacional, Ucrania ocupa un puesto decepcionante, el 144 de 175 países evaluados. Ucrania está peor calificada que Azerbaiyán o Bielorrusia. Incluso Grecia, el país más corrupto de la Unión Europea, ocupa un puesto mucho más favorable que Ucrania. Ante este panorama, el país espera recibir ayuda financiera de Occidente. Estados Unidos, Reino Unido y el Fondo Monetario Internacional anunciaron ya su disposición, mientras que los ucranianos desean que pronto se efectúe una conferencia de donadores. Gracias. 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 Gracias.